Barral, le pega a Barral… ¡Gol! El árbitro salva. Torrejón… ¡Barral! 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 ¡Un paso de David Barral! Tamar Granero para intentar llevarse el balón. Ojo porque le va a quedar en mala posición a Román Alegre. La recupera Fernando Barqués para David Barral. ¡David Barral! ¡El tercero! ¡Gol de 1K! ¡Que poco a poco! También tiene una buena diestra. Barral con la derecha. ¡Se le escapó el balón a Joan Poz! ¡Limpieza de huevo, por favor! Aún les va a salir bien y todo. ¡Barral! ¡Va a rematar! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Barral! En el marcador hay un 3-2 favorable a los troncos. Perchita no quiere ni mirar. Sigue Barral controlando de espaldas. ¡El remate! ¡Gol! Madre mía lo del gol de Tiradindias, eh. ¡Barral en el mano! ¡Golazo! Y David Barral contra Eric Jiménez. Al igual que pasó en el primer tanto del partido. Barral para Granero. Marc para Barral. Le va a pegar Barral. ¡Golazo! 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 Pero, a criterio arbitral suficiente. Aquí viene Barral. Barral para uno. ¡Gol! 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 Apareció el espíritu de Granero Hernández. Este es Granero. A la izquierda. Barral. La otra pisada. El remate. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!